A veces pienso que te quiero, cuando te digo que te quiero, porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mentira, cuando entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata, también me dena, es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, el dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar Espérate un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más Porque sos algo más A veces pienso que es mentira, cuando entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mentira, cuando entraste en mi vida, cuando entraste en mi vida, cuando entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata, también me dena, es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar Está en mi vida, está en mi vida, cuando entraste 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 en mi vida, cuando entrast Y yo sé que no es querer, porque en mis ojos yo no puedo perder Contigo quiero lo que se ve, a veces no sabes que tú eres para mí La noche vía en mi vivir, no solo me espera loco contigo Contigo el mundo me tiene final, el mundo no se los va a acabar Pensando más que la distancia, el amor y la nostalgia Sabemos que todo nos va a separar De ser tu beso en cada noche, que tus manos te lo ponen Y que los besos que se traen a mi vivir, no solo me espera loco contigo Que los besos que se traen a mi vivir, no solo me espera loco contigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias, de verdad para mí volver a los escenarios es súper lindo Porque les contaré que he sido mamita aproximadamente hace dos meses De mis mellizos y estoy muy feliz y muy bendecida de veras Agradecer con el Señor, con todos y con todo el público de ustedes también Gracias por el gran apoyo, gracias al talento nacional Gracias a Radio Ritmo Romántica, que también apoya el talento nacional Esta canción la grabé con un amigo, el gran Choca No sé si lo conocen Suena mucho en Estás en Todas, esta cancioncita Y también formó parte de las canciones del Funday City